Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Les estoy compartiendo la lectura de este libro, el Green New Deal Global. Estamos en el capítulo número 4, espero que les esté gustando, y vamos a leer hoy Ignorar las Advertencias. ¿Qué aspecto tendrán entonces el colapso del viejo orden energético y el nacimiento del nuevo régimen? Podemos hacernos una idea de lo que le espera la sociedad, porque tenemos un precedente. La Unión Europea está inmersa en la transformación en este momento y es un indicador del daño potencial. Los poderes existentes tardaron en reconocer la gran ruptura que estaba produciéndose en Europa. Este fue el primer fallo sistémico, hubo una crisis doble en la primera década del siglo XXI y ante las narices de las instituciones globales, los estados-nación y la comunidad empresarial global, que en su mayor parte dieron la impresión de ser ingenuamente inconscientes o no sentirse concernidos por las fuerzas oscuras que estaban emergiendo. Desde mediados de la década de 1980 hasta el otoño de 2003, el petróleo se vendía a un precio estable de 25 dólares por barril y no suponía una preocupación para la comunidad empresarial, los trabajadores y sus familias. A partir de entonces, el precio del crudo subió de forma constante hasta alcanzar el récord de 147 dólares por barril en julio de 2008, solo cuando superó los 90 dólares en 2007. Las instituciones reguladoras globales, los gobiernos nacionales y la comunidad empresarial empezaron a prestar atención. Esto ocurrió cuando en los países más pobres del mundo estallaron disturbios debido al elevado precio de alimentos básicos como el trigo, el maíz, la soja y el arroz, debido en parte al aumento del precio del petróleo. El precio medio del arroz se disparó un 217%, el del trigo un 136%, el del maíz un 125% y la soja un 107%. Estalló el pánico cuando millones de personas empezaron a no tener suficiente comida. Lo que todos empezaron a entender es que cuando el precio del petróleo sube más allá de los 90 dólares por barril, el precio de todo lo demás también se dispara. Aunque en los países muy industrializados, sabemos que un mayor precio de la gasolina influye en el transporte. La gente es menos consciente de que el precio de los combustibles fósiles influye en el precio de prácticamente todo lo que producimos y consumimos en la sociedad. Los pesticidas y fertilizantes, los materiales de construcción, los productos farmacéuticos, el envasado, los conservantes y aditivos alimentarios, la fibra sintética, la electricidad, la calefacción, la luz y otras muchas cosas existen o son puestas en circulación gracias a los depósitos de carbono que extraemos del subsuelo y del lecho marino. El poder adquisitivo empezó a decrecer a medida que subía el precio del petróleo en la primavera de 2007. La economía global empezaba a detenerse. La burbuja del petróleo tuvo consecuencias, arrastró a las empresas y debilitó el poder adquisitivo de la gente en todo el mundo, especialmente en las economías en vías de desarrollo. No hace falta decir que las grandes petroleras obtuvieron beneficios récord, mientras millones de negocios colapsaban debido al elevado precio de los materiales empleados en sus cadenas de suministro. En este punto tengo experiencia de primera mano. Mi padre tenía una empresa de fabricación que transformaba el polietileno en bolsas de plástico. La empresa que empleaba a 15 personas mantuvo una actividad constante durante 50 años. Cuando el precio del petróleo se disparó en 2007 y 2008, el coste de la película de polietileno alcanzó cotas desmesuradas, seguido en rápida sucesión de una economía que embarrancó en el territorio de la recesión, lo que implicaba menos demanda. El negocio familiar se desplomó durante la gran recesión y puso fin a medio siglo de actividad. La debilitada economía fue sacudida una segunda vez, esta vez con el golpe de gracia, cuando la burbuja de las hipotecas de alto riesgo estalló en el verano de 2008. El mundo financiero y la comunidad empresarial aseguraron que no lo vieron venir, aunque sospecho que es falso y resulta éticamente cuestionable. Lo más probable es que hicieran oídos sordos atrapados en lo que el economista John Maynard Keynes llamaba el espíritu animal. De un mercado en alza y que considera que la curva ascendente de beneficios es inevitable e irreversible, los banqueros se enriquecieron. La caída de la economía global y la consiguiente gran recesión debilitaron la demanda de electricidad en todo el mundo y dejaron las inversiones previas en centrales eléctricas sin utilizar o parcialmente obsoletas. El otro fallo sistémico fue no comprender todas las implicaciones de la decisión que la Unión Europea tomó en 2007 para efectuar la transición de la mayor economía mundial de los combustibles fósiles a un modelo de energías renovables, mayores eficiencias energéticas y reducción de las emisiones responsables del calentamiento global. Los objetivos legalmente vinculantes de la Unión Europea para la producción de energía renovable, junto con los generosos subsidios en forma de incentivos, introdujeron millones de actores nuevos en el mundo de la energía que enviaban a la red la electricidad verde producida en los paneles solares colocados en sus tejados y en turbinas de viento instaladas en sus terrenos. Hasta donde sé, mi oficina fue la primera en utilizar la expresión energía renovable de coste marginal cero. El concepto parecía no tener eco entre los productores de energía que durante muchos años se esforzaron por explicarme que el coste marginal de las energías solar y eólica nunca era realmente cero, aunque fuera evidente que la obtención del sol y del viento, a diferencia del carbón, el petróleo y el gas natural, es prácticamente gratis, una vez recuperado el coste fijo de la instalación de la tecnología necesaria. El coste marginal cero de las energías renovables eólica y solar pronto se convirtió en la bestia negra de las empresas eléctricas. No solo el coste marginal se acerca a cero en la producción de electricidad solar, sino que la producción de energía suele alcanzar su punto más alto por las tardes, cuando la demanda de electricidad alcanza su pico y las eléctricas obtienen sus mayores márgenes de beneficio. En Alemania, las instalaciones fotovoltaicas solares redujeron el precio máximo de la electricidad en un 40 a un 60%. En general, el precio medio diario de la electricidad bajó un 30 a un 40% entre 2007 y 2016, lo que mermó los beneficios de las eléctricas. Con los costes fijos de la electricidad solar y eólica desplomándose en una curva exponencial, el coste marginal de producción de nuevas energías verdes cerca de cero y los incentivos que aportaban un precio extra a la electricidad ecológica se asentaron las condiciones para una tormenta perfecta. La rentabilidad de las centrales eléctricas de gas y de carbón se desplomó, así como su utilización, se convirtieron en activos obsoletos. Merece la pena recordar que las compañías eléctricas y de energías basadas en combustibles fósiles en los países de la Unión Europea colapsaron cuando las energías renovables representaban solo el 14% del mercado total y dejaron atrás un cúmulo de activos obsoletos. Las pérdidas equivalieron a más de 130 mil millones de euros, 148 mil millones de dólares. En el sector de la electricidad europea, solo en los cinco años entre 2010 y 2015, la perturbación en el mercado eléctrico y energético europeo será aún más intensa en los próximos años. De hecho, la discrepancia entre el valor nominal de la propiedad del equipo de las centrales y del fondo de comercio y el valor empresarial de las 12 principales compañías eléctricas europeas constituye una preocupación. El valor de mercado solo representa el 65% del valor nominal, una gran disparidad que sugiere que se avecinan grandes pérdidas, siendo el valor nominal total de las 12 eléctricas más grandes de 496 mil millones de euros, 560 mil millones de dólares. No es inconcebible según un estudio que entre 300 mil millones y 500 mil millones de euros de estos activos estén expuestos al riesgo de quedar económicamente obsoletos. Aparentemente buena parte del resto del mundo no ha prestado atención a lo ocurrido en la Unión Europea. Las grandes naciones ricas en gas natural están aumentando la producción, instalando gasoductos entre los continentes y rutas de suministro transoceánicas en una frenética carrera para apoderarse del mercado global. La Administración de Información de la Energía del gobierno de Estados Unidos prevé que la producción de gas natural en el país crezca un 7% al año, desde 2018 hasta 2020. En gran medida el crecimiento se debe al aumento de la demanda en el sector de la electricidad para efectuar una transición del carbón al gas para reducir las emisiones de CO2 y limitar los costes, porque ahora el gas es más barato que el carbón. Aunque esto es cierto, el aspecto más importante es que el sol y el viento ahora compiten con el gas natural y en algunos casos son incluso más baratos, lo que vuelve a cambiar la ecuación, esta vez a favor de energías renovables más limpias. Según una investigación realizada en 2018 por BNEF, la posición en la producción de electricidad mundial del carbón y del gas afronta una creciente amenaza como resultado de la especular reducción en el coste no sólo de las tecnologías solar y eólica, sino también de las baterías para almacenar estas energías variables. Elena Gianacopolu, directora de economía energética en BNEF, advierte que algunas centrales de gas y de carbón con costes irrecuperables podrían utilizarse con moderación, pero añade, la excusa económica para construir nuevas instalaciones de gas y de carbón se está desmoronando, ya que las baterías empiezan a influir en la flexibilidad y en los ingresos máximos de las centrales de combustibles fósiles. Al margen de la competencia de precios, la industria eléctrica y la de la energía siguen argumentando que las energías renovables variables no son una opción sin centrales eléctricas de gas natural, que las respalden con una energía almacenada a fin de mantener la sostenibilidad de la red. En lugar de mostrarse con Pugida, la industria del gas es optimista respecto al futuro del gas natural. Richard Mayer, a cargo de los asuntos gubernamentales en la American Gas Association, dice así, creo que es una apuesta segura afirmar que el uso del gas seguirá apoyando un futuro bajo en carbono y que el gas natural puede aumentar su presencia en el sector de la energía. Si esto se mantiene y ciertamente el gasto de gasoductos y centrales eléctricas de gas natural, junto con otras instalaciones, sugiere que al menos por ahora la fiebre del gas sigue gozando de impulso. Implicará superar drásticamente la línea roja que el IPCC estableció para mantener las emisiones que provocan el calentamiento global por debajo del límite de 1,5 grados centígrados. Sin embargo, es probable que esto no suceda y no porque los gobiernos del mundo hayan definido objetivos vinculantes de reducción de emisiones de CO2. El caso es que en su mayor parte no lo han hecho. Más bien se debe a que el mercado ya ha determinado el resultado del proceso, con un pronunciado abaratamiento de la energía solar y eólica, seguido por una caída en el coste del almacenamiento de las baterías. Y podemos dar las gracias a la Unión Europea. Gracias a que sus estados miembros se comprometieron con los objetivos legales vinculantes una década antes, con incentivos a corto plazo para animarlos a asumir sus compromisos en una fase temprana, se dio vía libre a las empresas para mejorar el rendimiento operativo de las energías solar y eólica y sus eficiencias, lo que redujo en gran medida los costes. China siguió el ejemplo con empresas propias que aportaban innovación y hacían bajar los costes de producción de la electricidad solar y eólica. Como se ha dicho, pronto China eclipsó a Europa y se convirtió en productor líder de tecnología solar y eólica eficiente, que empezó a exportar al resto del mundo. En su treceavo plan quinquenal, iniciado en 2016, China también se centró en su propio territorio con la producción, venta e instalación masiva de su barata tecnología solar y eólica en el mercado doméstico. El nuevo enfoque consiste en recoger la energía solar y eólica en el interior de China. Coincidió con la actualización digital de la red eléctrica, lo que permitió a sus empresas y comunidades producir su propia energía renovable a un coste marginal cercano a cero y consumirla o transferirla a la red. ¿Es posible que las empresas energéticas y las compañías eléctricas y en lo que a esto respecta otros países de todo el mundo no hayan advertido el gran cambio desplegado de la Unión Europea y en la República Popular China? Es dudoso. Me reúno con regularidad con empresas energéticas y compañías eléctricas en Europa, Asia y América. Lo saben, han visto los números, han hecho cálculos, observan lo que sucede en Europa y en China, sin embargo siguen impulsando la construcción de una infraestructura a 40 años, gasoductos intercontinentales y nuevas centrales eléctricas de gas natural, con lo que aumentan el registro de las emisiones globales y los futuros activos optoletos. Espero que les haya gustado el tema que leímos el día de hoy de este libro, el Green New Deal Global. Los espero en el próximo video para continuar con esta lectura. Muchas gracias por escucharme.